Por otro lado, este 5 de junio fue celebrado el 105 aniversario de fundación del agente de seguridad y tratamiento penitenciario, evento que fue propicio para reconocer el trabajo de estos empleados públicos que buscan mantener el orden en el sistema carcelario de El Salvador. Es realmente una de las instituciones del área de seguridad más antiguas que tiene nuestro país. Bueno, se nos informaba que un compañero está cumpliendo 42 años de servicio. Imagínense ustedes, más de 40 años de servicio en una de las tareas más complejas realmente que tiene la administración pública en nuestro país.